Bueno, mire, yo pienso que si usted está imputado, debe iniciarse el juicio, ¿no? Y una vez iniciado el juicio, no creo que la Comisión de Ética tenga que demorar tres meses, ¿no? Creo que debe actuar con severidad, que debe dar una respuesta, porque no es correcto hacer esta afilación. Bueno, si ya hay indicación, las cosas están en la justicia, incluso urinaria, ¿por qué motivo la Comisión de Ética tendría que demorar tanto tiempo? Entonces, vamos a pedir que la Comisión se reúna con la mayor celeridad posible y puedan tener una respuesta de manera pronta y correcta. Comisión de Ética